¿Qué es el mercado de valores en Argentina? El mercado de valores en Argentina funciona con cuatro mercados principales. Mercado Argentino Valores, Bolsas y Mercados de Argentina, que es el Exmerval, Rofex y Mercado Abierto Electrónico. También está Matva, que es el mercado término de Buenos Aires. En estos mercados se puede operar todos los que son bonos, acciones, instrumentos pymes. También se pueden operar contratos de dólar futuro, contratos de futuros agrícolas. Entonces el inversor en Argentina puede acceder a toda esta variedad de productos a través de un agente. En Mix Valores somos agentes plenos de cada uno de estos mercados, a los cuales los inversores pueden acceder de manera directa y sin ningún costo de intermediación y a los precios reales del momento.